I already know what my son said. Según The Independent, algunos especialistas de la policía italiana crearon una imagen del rostro que podría haber tenido Jesucristo en su adolescencia. El hecho se logró con la ayuda del santo sudario, la sábana en la que fue envuelto después de morir, y mediante un programa que permite «envejecer» a los mafiosos más buscados por las autoridades, añade arrugas y otros signos de edad. Un ejemplo de la funcionalidad de este software es que gracias a él, se creó una imagen basada en un retrato de 1959 y se logró capturar en 2006 a Bernardo Provenzano, el líder de la Cosa Nostra Siciliana, una banda de mafiosos fundada a mediados del siglo XIX. La imagen presentada en el santo sudario o sábana santa exhibe a un hombre con marcas y heridas equivalentes a las ocasionadas por una crucifixión, por lo cual concluyen que se trata de una tela de lino perteneciente a Jesús de Nazaret. Los especialistas italianos usaron el mismo mecanismo del programa, pero de manera contraria, rejuveneciéndolo, para determinar así el aspecto en su adolescencia. El resultado obtenido por el programa revela a un Jesús más rubio, de ojos claros y un rostro visiblemente angelical. Lo anterior ha desencadenado una horda de opiniones negativas por parte de expertos que dudan sobre la exactitud del método, pues no es algo científico, sin embargo, la autenticidad de esta investigación no sólo gira en torno al resultado obtenido sino que el santo sudario también ha sido puesto en duda entre profesionales. Con información de actualidad RT, BBC y The Independent. Fotografía especial, fotografía del texto, actualidad RT. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!